de la Fiscalía General del Estado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y, por supuesto, del órgano de fiscalización superior, toda la situación que prevalece en la entidad veracruzana. Si bien lo que presentarán ante las comisiones permanentes respectivas es referente al tercer año de labores, pues también hay situaciones que sin duda alguna no escaparán de la mano de los diputados. Esperemos que haya cuórum y que, por supuesto, despierte el interés de los legisladores y que no se conviertan estas comparecencias de los organismos autónomos en simple trámite para la fotografía. De esto y más les voy a platicar este miércoles en la Vuelta a Veracruz en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.